El primer simposio de captación de recursos es una iniciativa de innovación de la Dirección de Movilización de Recursos para entrar en un análisis un tanto más profundo de la necesidad que tiene la sociedad nacional de plantear formas alternativas de vencer el reto de asegurar la sostenibilidad de la sociedad nacional. Las relaciones superan por encima a temas como productos y precios. En este caso de la Cruz Roja es de captación de fondos para los objetivos sociales de la empresa. En la Cruz Roja tiene la gran oportunidad de generar empresas sociales. ¿Cuáles servicios que hoy brinda la Cruz Roja, tal vez de manera muy puntual o en pequeña escala, podrían potenciarse de tal manera que se convierta en una fuente de ingreso que le permita mantenerse en el tiempo y que le permita generar una oferta para muchas organizaciones que urgen de los servicios que podría dar? Creo que la Cruz Roja es una institución que tiene un poder impresionante a nivel de marca y tiene que estar muy consciente de que eso le puede ayudar, ¿verdad?, a generar lazos con instituciones, con empresa privada, con la parte de educación que les vaya a ayudar a fomentar, ¿verdad?, ese respaldo que genera la Cruz Roja. Lo que hemos aprendido hoy nos ha enseñado a que tenemos que proyectarnos de una forma diferente, que jugamos un papel muy importante en la sociedad, pero que muchas veces no hemos dado a conocer ese papel. Es sumamente importante todo lo que hemos visto hoy. Creo que lo primero que debemos hacer es que nuestro personal esté convencido de este nuevo giro, de este nuevo cambio, de esta nueva visión que tenemos como institución. Mucha enseñanza, muy dirigida, me parece sumamente importante para las necesidades que tiene la institución actualmente. La importancia que tiene el primer Simposio Nacional de Captación de Fondos es muy importante, el fortalecimiento que estamos dándole a las regiones. Tuvimos participaciones de cuatro expositores. Agradecer grandemente al Consejo Nacional, a la Gerencia General, a las direcciones involucradas dentro de este proceso. El logro es de todos, somos una sola Cruz Roja Pesta Costarricense. Y efectivamente nos permite llegar al habilitante que tenemos. Somos la Cruz Roja Costarricense.